... Cuarta edición de esta Expo Magnífica de la Flor. ¿Cómo te sentís? ¿Qué es lo que está brillando acá? Bueno, felicitar a todos los productores, a todos los que pudieron hacer esta organización. Ahí están las reinas, que las veo, que están hermosas. Y agradecerles a todos aquí los que han organizado esta Expo Flor. Quiero agradecerle a toda la gente de provincia, hasta el Secretario de Turismo acá con nosotros, acompañándonos. Así que estamos muy felices. Creo que la Ciudad de La Plata se ha convertido en el cordón verde productivo más importante de la República Argentina. Y esto se lo debemos a una cantidad importante de productores de la Ciudad de La Plata, que nos honran con la inversión, con la generación de empleo, de trabajo. Y bueno, creo que esta es un poco la muestra de todo lo que vienen haciendo en el año. Así que estamos realmente muy contentos. Más exposiciones, más turismo. Bueno, por supuesto, mucho más turismo. Este año tuvimos 2 millones y medio de turistas en la Ciudad de La Plata, que es récord en toda la historia. Y ahora estamos proponiendo a la ciudad para que sea sede de los Juegos Panamericanos, con el apoyo del gobernador de la provincia. Así que esperamos que también eso nos ayude. Hay mucha inversión hotelera y 5 cadenas hoteleras realizándose aquí en la Ciudad de La Plata, que era lo que nos estaba faltando. Se empieza a hacer ahora en enero el microestadio cerrado al lado del estadio único. Vamos a tener un centro de exposiciones también, que creo que va a ser importante para el tema de la flor. Y bueno, así que agradecerles a todos los que han hecho posible este nuevo encuentro para que, bueno, nos vengan a visitar a la Ciudad de La Plata. Y nos encontramos con el secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, el señor Ignacio Croto. Y bueno, nos va a contar un poquitito toda esta experiencia de la Expo Flor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar otra vez acá, así como está el año pasado. Bueno, esta es la cuarta edición, viene creciendo en el año, muy linda, mucho profesionalismo, mucho trabajo en conjunto entre las diferentes ramas del sector privado. Y acá desde la provincia y desde el municipio también, junto al Intendente de Bruera, acompañando este lindo evento que sabemos que va a convocar miles y miles de turistas, miles y miles de personas y de familias que van a venir este fin de semana largo a disfrutar de algo tan lindo como son las flores. Y más en esta época del año, ¿no? Que la gente, una vez que empieza la primavera, trata de poner sus jardines o su casa con mucho color, con mucha vida vegetal. Y así que muy contento de estar acompañando hoy acá. No está específicamente relacionado con las flores, pero nosotros estamos más que nada hermanados con la parte gastronómica, que creo yo que está siendo uno de los puntapiés iniciales o más importantes para el turismo, el turismo gastronómico. ¿Cuál es tu opinión? Sí, sin duda. Yo siempre digo que la gastronomía es fundamental. Es más, en el programa nuestro, Pueblos Turísticos, que son pequeñas localidades rurales de la provincia, siempre insistimos con el tema de que haya gastronomía. El hospedaje de eso después, creo que en el caso de esos pequeños pueblos, incluso de segundo plano. Pero la gente que va a veces por el día, la mayoría de un sábado a pasar el día en un pequeño pueblo rural, con una identidad muy propia, lo que quiere es ir a comer bien. La gastronomía es una de las patas principales de la actividad turística. Vos decías recién, no está muy relacionado. Sí. Volví la semana pasada, me invitó el ministro Meyer de Nación a una feria en Turquía y aproveché y compréme peces y demás, y había muchos té de rosas, té de jazmín. Tienes razón. Bien ahí. Así que hay muchas cosas. Está creciendo mucho todo el tema de las plantas y las flores con respecto a la gastronomía. Hoy en día está creciendo muchísimo. Bueno, nosotros por suerte hemos empezado a recorrer bastantes de esos pueblos que vos nombraste y bastantes de las fiestas y ferias que vos has nombrado. Vamos a seguir apoyando porque de alguna manera los productores son lo que necesitan. Medios y por otro lado toda la parte de gobierno como para seguir adelante y hacer que esto crezca día a día. Sí, gracias. La verdad porque tanto vos, bueno, siempre es fundamental el tema de los medios, ayuden a fomentar y a mostrar todo lo lindo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, todo lo lindo que tiene La Plata. La van a pasar muy bien, es muy lindo y pueden comprar las plantas, todo lo relacionado a la jardinería, desde cañas hasta materiales para arreglar sus jardines. Además yo tengo una mujer que es paisajista, así que imaginate... Ah, importantísimo. Así que imaginate que algo del tema sé también. Pero nada, muy contento y bueno, gracias por supuesto para ayudarnos también a mostrar todo lo lindo que tiene la Argentina, la provincia de Buenos Aires y La Plata y la región. Y nos encontramos con la secretaria de Modernización y Desarrollo de la Municipalidad de La Plata, Alejandra Stusenegger, amiga querida, con un evento fantástico. Hola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa nuevamente, que ya estuvimos, te acordás, en la fiesta de la cerveza. No, bárbaro. Acá en Expo Flor, inaugurando la cuarta edición. Yo, cuando vi esas cascadas, esa carpa, es increíble el trabajo. Aparte, es artístico absoluto lo que hicieron. Sí, bueno, esa es la capacidad productiva que tienen nuestros floricultores. Es un trabajo de excelencia, o sea, no por nada la plata concentra el 60% de toda la producción de flor de corte de la Argentina. Y son años de experiencia de trabajar la flor y nosotros hace mucho también estamos con esta fiesta intentando también que la gente consuma flores para sus casas, sus empresas, sus organismos para regalar. Porque qué más lindo que hay que regalar flores a una mujer en un evento. Es una cosa realmente maravillosa y que por ahí ha quedado un poco en desuso en un momento y nosotros estamos tratando de volver a difundir e incorporar en nuestra cultura. Te recuperás. Ale, recién el secretario de Turismo me dijo algo que me mató porque yo lo separé de la gastronomía y me dijo no. Ahora hay muchísimas comidas con flores y tenía razón, yo me había olvidado. Los tés, un montón de cosas. Exactamente. Bueno, es otra variante productiva de la flor. Yo particularmente nunca comí. Ay, sí, yo sí. Riquísimo, pétalo de rosa. Riquísimo. Ah, riquísimo. Sí, en ensaladas. Bueno, yo le pregunté a algún productor que se ve que en esto todavía no tiene mucha experiencia más allá de lo que siente, ¿no? Pero le pregunté por esto de los pétalos de rosa y me dijo, mirá, si se come lechuga se puede comer el pétalo de rosa. Ay, tiene razón. Ay, tiene razón. Tiene razón. Así que, pero bueno, me gustaría probar en algún momento. Bueno, nos encontramos con Horacio Romao. Él es secretario de la cooperativa de floricultores. Entonces, contanos cómo estuvo la organización, la cantidad de productores que tenemos hoy en esta expo, la cuarta expo de la flor. Y bueno, mirá, la cooperativa Argentina de Floricultores está compuesta por alrededor de 800 socios, todos productores de flores de corte. La mayoría son acá de la zona de La Plata, Colina Urquiza, en sus alrededores, Citibel, Villa Elisa. Y bueno, todos han colaborado con un poco con sus productos, ¿no es cierto? Algunos son la organización, otros han traído flores, ¿no es cierto?, de sus cultivos. Gracias a todo esto se puede ir armando esta cuarta exposición. ¿Cómo ves el afluente de gente? Escuchábamos recién en la apertura, bueno, expectativas increíbles. Sí, sí, va a venir mucho más gente que el año pasado, porque bueno, se ha hecho un poquito más de difusión, la gente se ha enterado. Se ha hecho un poco de propaganda por televisión también, o sea, ha salido al aire en varios medios. Así que pienso que la gente mañana va a responder mucho más que el año pasado. Declarado de interés provincial, que eso es más que importante, tiene que ser, bueno, un puntapié para seguir creciendo año a año. Esa es la idea, esa es la idea y bueno, que todos los productores quieren mostrar su producto, por eso nos estamos esmerando en cada vez mostrar más el producto y lo que se puede hacer con las flores, los arreglos florales que se puede hacer con las flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!